Música Tras la renovación de la dirigencia del PRD, el diputado federal, Silvano Orioles Conejo, reconoció a Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez por su compromiso para construir un acuerdo que le dé estabilidad, viabilidad y rumbo al partido de cara al proceso electoral 2015, en una elección que tuvo la legitimidad necesaria. La legitimidad que dan los votos y la participación de quienes deben de participar. Orioles Conejo aseguró que fue un acuerdo al que todos fueron convocados, ya que se trató de un proceso de constitución de un amplio acuerdo que permite consolidar no solamente al Sol Azteca, sino todo un proyecto político. Al contrario, en este partido todas las compañeras y compañeros son importantes, tienen un lugar importante, suman, le dan fortaleza al partido. Nadie representa un mundo. Reiteró, ningún actor político le resta al partido de la Revolución Democrática, ya que todos son necesarios. Nadie resta aquí, puede haber diferencias, pero en el partido nadie resta, al contrario, todos son necesarios, necesarias y necesarios. El legislador michoacano precisó que solo con el espíritu unificador de sumar e incluir, fue como quedó integrada la dirigencia del partido a la que llegó como presidente Carlos Torres Piña. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias. 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 Gracias.